Ven conmigo Acaríciame con besos Envuélveme en tu cuerpo Si lo sientes así Ven conmigo Escucha mis secretos También mis pensamientos Envuélvete en mí Mis locuras te regalaré Por la noche yo me entregaré En mis sueños yo te llevaré Yo no sé cómo estar sin ti Mis locuras te regalaré Por la noche yo me entregaré En mis sueños yo te llevaré Yo no sé cómo estar sin ti Ven conmigo Acaríciame con besos Envuélveme en tu cuerpo Si lo sientes así Ven conmigo Escucha mis secretos También mis pensamientos Envuélvete en mí Mis locuras te regalaré Mis locuras te regalaré Por la noche yo me entregaré En mis sueños yo te llevaré Yo no sé cómo estar sin ti Mis locuras te regalaré Por la noche yo me entregaré En mis sueños yo te llevaré Yo no sé cómo estar sin ti Yo no sé cómo estar sin ti Mis locuras te regalaré Por la noche yo me entregaré En mis sueños yo te llevaré En mis sueños yo te llevaré Yo no sé cómo estar sin ti Mis locuras te regalaré Por la noche yo me entregaré En mis sueños yo te llevaré Yo no sé cómo estar sin ti Mis locuras te regalaré